hola hola hermosas bienvenidas a un nuevo videito hoy les traigo un tutorial de este maquillaje espero les guste y se queden aquí a verlo vamos a comenzar aplicando este tono cafecito a toquecitos por toda nuestra cuenca y de poco a poquito lo vamos a ir subiendo hacia arriba ok ya que lo tenemos bien aplicado difuminamos un poquito el borde niñas para aplicar este siguiente tono y lo voy a aplicar ya con una brochita un poquito más amplia lo aplicamos ahí en el borde y de poco a poquito pues lo vamos subiendo ok después vamos a aplicar este otro tono ya igual con una brochita todavía un poquito más amplia y más suelta para que nos ayude a difuminar mejor de poco a poquito voy a ir alargando mi maquillaje aquí voy a empezar a hacer así como una v al final para que se vaya alargando el maquillaje después agarro una brochita limpia y difumino todo muy bien recuerden que si es necesario volvemos a retocar los tonos yo en este caso los volví a retocar para darle un poquito más de intensidad aquí vamos a hacer un medio corte ok de esta manera recuerden también si les queda sucio su corrector les recomiendo que lo retiren y lo vuelvan a aplicar aquí vamos a difuminar el borde primero retiramos exceso de corrector y después aplicamos las mismas sombras cafecitas aquí le quise poner un tono como a como duraznito y vamos a hacer un delineado también con un tono así duraznito no siento como que se mira un poquito como blanco aquí en el vídeo pero es así como un tono como peach ok le voy a poner un poquito de sombra brillosita aquí y encima niñas le voy a poner un poquito de glitter ok aquí está solamente le voy a poner poquito como unos toquecitos ok después nos vamos a hacer un delineado y voy a estar utilizando este de prosa que es mi favorito porque está súper fácil de hacer los delineados y este el pincelito que trae pues está bien delgadito ahí está ya solamente rellenamos y también este aplique en el área arriba unos piedritas unas piedritas ok en la parte de abajo de nuestros ojitos voy a estar aplicando los mismos tonos cafecitos y un poquito de glitter vamos a hacerle otro doble delineado aquí al final de nuestro delineado y vamos a poner nuestra máscara de pestañas esta de prosa también es una de mis favoritas me gusta bastante y también vamos a poner en la parte de abajo de nuestros ojos pestañitas y este es el resultado final niñas espero que les haya gustado recuerden que me apoyan compartiendo y mirando mis vídeos nos vemos en uno próximo bye bye